Muy buenas a todas, familia Pichanguera Y bueno, como ven el título El día de hoy toca hablar de los partidos que hubo Pues el día de hoy del Mundial Qatar 2022 El día de hoy tuvimos 3, la verdad, partidazos 3 partidazos Dignos, creo yo, de un Mundial No como el de ayer, la verdad Un partido de inauguración aburridísimo Con el peor anfitrión En la historia de los Mundiales Pero bueno, el día de hoy jugaron Inglaterra contra Irán, Senegal Contra Países Bajos y Estados Unidos Contra Gales, 3, la verdad, partidazos Que ya les estaremos hablando un poco de lo que fue Me daré mi pequeño análisis Y pues como van los grupos cada uno Y pues porque ya se cerró Bueno, ya se jugó la primera La primera jornada Del grupo A y del grupo B Mañana tendremos el partido de Argentina Arabia Saudita, ojo ahí, Dinamarca-Túnez México-Polonia y Francia contra Australia Así que bueno, también habrá video A mañana, o sea, mañana Habrá un video en la mañana hablando sobre Sobre una cosita por ahí que ustedes verán Y también pues este El video de De los partidos de mañana Así que bueno, no se lo pierdan para nada Así que bueno chicos Arrancamos con este pequeño análisis Y un poco pues hablando De algunos datitos que hubo De los partidos del día de hoy Así que bueno, sin más Empecemos Pero antes de seguir con el video Te invito a que me sigas en Twitter Arroba Pichanguero Guión bajo Donde hay mucho contenido diario Sobre fútbol nacional Y también internacional Donde podremos debatir Y saber un poco más Sobre este deporte Así que ya sabes El link está acá abajo En la descripción Así que bueno chicos Empezamos Empezamos con el partido Creo yo Creo que esta va a ser la goleada Del mundial La verdad Inglaterra Versus Irán 6 a 2 La verdad 6 a 2 Un penal en el 103 En el minuto 103 Creo yo que salvó a Irán De hacer creo yo Un ridículo Aunque bueno Este es un ridículo La verdad Una paliza por parte de Inglaterra Seguro en la miniatura Por ahí habré puesto Paliza inglesa Y eso es lo que es Es una paliza inglesa La verdad Sin más 6 a 2 Que se puede analizar De un 6 a 2 Empezaba fuerte Inglaterra Es cierto que por ahí Le costaba por el minuto 30 Por ahí Intentaba Intentaba acercarse Pero no había Ocasiones claras Hasta que en el 35 Que mejor forma De estrenarse En un mundial Bellingham El chico del Borussia Dortmund Que ya Por ahí se estaba peleando El Golden Boy Con tan solo 19 añitos Estrenaba En su debut En la Copa del Mundo Marcando Un muy buen gol Un muy buen gol Después llegaría El gol De Buya Kosaka En el 93 Después Llegaría al 91 Sterling El régimen Sterling Que no Que era su primer gol En un mundial Ojo al dato Sterling Marcando su primer gol En un mundial Igual que Saka La verdad Una generación Bastante joven De Inglaterra Aunque Sterling Ya va como dos mundiales Juega el de Rusia 2018 Si Manuel lo recuerdo Así que bueno El primer gol Asistía Loishao El jugador Del Manchester United En el segundo Asistía Harry Maguire Un cabezazo En un corner Que dejaba servido Para la media golea De Bukayo Saka Puedo poner el 2-0 Y antes de terminar Pues el 3-0 De como dije De Harry Bueno Asistencia de Harry Kane A Rahim Sterling Harry Kane Que es cierto que no marcó gol Pero igual estuvo Bosting involucrado En los temas ofensivos Aguantando la pelota Asistió dos veces Creo yo El día de hoy Y ya pues arrancaba Así La primera parte Una primera parte Aplastante Terminaba 2-3-0 Y bueno Ya por ahí Irán ya Daba un poco De cambios Ya metiendo un poco Más de delanteros A ver que proponía A ver si podía Por ahí alcanzar el milagro Porque con un 3-0 La verdad Es que Que más se puede hacer La verdad Creo yo que Irán Buscaba que no le metieran El mayor número De goles posibles Después Asistía a Rahim Sterling Naveo Cayo saca en el 62 Para el doblete De el chico Del Arsenal Con tan solo Este Con tan solo Veintiún años Veintiún años Marcaba su primer doblete En su debut En un mundial Y bueno Más cambios Por ahí De Irán Y creo yo que Su único jugador Destacable De Taremi Marcaba el descuento 4-1 Al 65 Marcaba Que pues el gol De un poco del honor Después llegaría El 5-1 Contra la otra asistencia De Harry Kane Gol de Marcus Rashford Después Ya se relajaba un poco Por ahí Inglaterra Y ya Wilson asistía A Jack Grealish Que metía El sexto Y último De Inglaterra En el partido de hoy Muy buen gol De Jack Grealish Que festejaba Dándole Pues un pequeño Meditorio A un chico Que había conocido No sé con qué enfermedad Pero le había prometido Que iba a celebrar De una forma Y pues Grealish Lo cumplió Y la verdad es que Me parece muy buen gesto Muy bonito el gesto Ya que pues Obviamente por la emoción Tu primer gol En un mundial De Jack Grealish Que hace 3 años Jugaba en segunda división Inglesa Y ahorita pues Estaba marcando goles En el mundial La verdad es que Es muy bonito Es muy bonito Que se acordara Y muy buen gesto De Jack Grealish Que fuera de todas las fiestas Y todo lo que Conlleva Un jugador fiestero Como él Es una gran persona Y él lo ha demostrado Después Penal para Irán En el minuto 103 En verdad Que alargaron bastante Este partido Yo no entiendo Por qué la verdad Si ya en un 6 a 1 Y bueno Ya en Inglaterra Ya no le intentaba más Y ojo Al segundo gol De Taremi Taremi Un jugador del Porto Que está teniendo Creo que lleva Como 6 goles Y en 13 partidos Con 2 asistencias O algo así Y bueno Gol de Irán Doblete de Taremi Que creo yo Que es su único consuelo En el día de hoy Va a ser que marcó Un doblete en un mundial Así que bueno Repasamos un poco Las elecciones Se me olvidó repasarlas Y es que Bueno Por parte de Irán Creo yo que lo único Destacable sería Taremi Ya después jugadores Este Me conozco por ahí A Chesmi O a Karimi Pero después ya No mucho Y por otro lado Tenemos el equipazo De Inglaterra Que va Que iba con 1 a 4 2, 3, 1 Iba a proponer bastante Como único jugador De recuperación Tenía A Rice Y bueno Pickford Pickford Tenía Pickford Que era Es su segundo Mundial consecutivo Tapando Como titular Para la selección De Inglaterra Por ahí Iba a Tripier Stones Harry Maguire Que el día de hoy Se hizo un partidazo La verdad Y después Luke Shaw Después En el mediocampo Como doble pivote Bellingham Que lleva un poco más adelante Carey Rice Carey Rice Carey Rice Es cierto que ya se iba Como único pivote Como único pivote En muchas ocasiones Pero igual se animaba A subir al ataque Ojo ahí Después Bukai Osaka Que marcaba su doblete En la media punta Mason Mount Que pues no hizo Un gran partido Digamos que fue De lo más bajito El ataque del día de hoy Sterling Y en la punta Harry Kane Que creo yo Que la verdad Es que Harry Kane Si hubiera tenido el día Hoy se enchufaba Un hacktrip Tranquilamente Pero bueno No fue el día Y bueno Seguimos Y es que vemos La alineación de Inglaterra Y es que es normal Que selecciones como esta Ganen así de fáciles Contra selecciones Tan débiles Como lo hicieran Con todo respeto Pero no vamos a comprar La plantilla de Inglaterra Con la de Irán Es cierto que Inglaterra No se hizo un gran partido Es un 6 a 2 Pero Las que tuvo Por ahí Inglaterra Las metió No es que le hayan sobrado Ocasiones de gol Y no es que haya hecho Un fútbol espectacular Pero claro Cuando tienes Tanta calidad En tu equipo Pues es lo normal Tiene la plantilla Más cara En todo el mundial Incluso ganándole a Brasil Ojito ahí Y es que Después entraba gente Como Greenleaf Rashford Eric Dyer Phil Foden Hallum Y eso que se quedaron Sin entrar Alexander Arnold Phillips O Henderson O Walker O sea Tienen gente Hasta para hacer 3 elecciones competitivas Así que bueno Como dije Gran Parisa De Inglaterra Recordemos que El mundial pasado Había hecho La goleada del mundial Ganándole 6 a 1 Panamá Esta vez le gana 6 a 2 A Irán Y no creo la verdad Que hay otro partido En el que En el que se gane Por tanta diferencia O a lo mejor O a lo mejor Si hay Pero 6 goles En un mundial Es bastante complicado Pero bueno Como dije Inglaterra Ya está líder De su grupo Obviamente Y toca hablar Ahorita De el partido De este Es que Lo estoy narrando En desorden Es un inútil Pero bueno Vamos a narrarlo Un poco En orden De lo que fue El partido Hoy Así que ahora Vamos a hablar Un poco De lo que fue El Senegal Países Bajos Por el partido Del grupo A Recordemos que ayer En ese grupo Este Jugó Qatar Contra Ecuador 2 a 0 El día de hoy También el resultado Fue el mismo 2 a 0 Por parte De este Países Bajos Es cierto que es un 2 a 0 Se ve un Un este Una victoria Algo cómoda Pero es que si vemos El desarrollo del partido Y vemos A que horas Hizo los goles Senegal Aguantó bastante bien A Países Bajos Creo yo que Senegal Hizo un muy buen partido Contra Países Bajos Pero es cierto que ya por Por el minuto 85 Que fue donde llegó El primer gol Ya se pues Ya Holanda O Países Bajos Tiraba más a la jerarquía Y eso fue lo que hizo Que ganaran El partido de hoy Según yo 2 a 0 Arrancaba En el En el arco Bueno Primero vamos con la selección De Senegal Que les digo que es un equipazo Mendy Del Chelsea Después Zavalli Koulibaly Sise Y Dialó Como línea defensiva Como doble pivote Mendy Y Kouyate En el medio campo ofensivo Diatá Gouye Y Zahar Gouye que juega De 5 Pero Por acá Por la selección de Senegal Juega de Juega de 10 ¿Quién lo diría? Y Día Día En la única punta En la selección de Senegal Después salía En la selección Orlandesa Con una Con una Relección bastante curiosa Salía con una 3-4-1-2 Si mal no me equivoco En el En el arco Nopper El jugador El jugador Del Ajax Que se ha ganado Un puesto En este mundial Tiene Tiene 28 años Soy tonto Ese es otro portero Es el portero Sassberg Estamos hablando De Nopper El jugador De 28 años Del club Este Javeren Jarenberg Si Jarenberg Si mal no me equivoco De la liga holandesa Y bueno Muchos estaban hablando De que Pazberg Podía ser el El portero titular Porque lo está haciendo Muy bien Pero bueno Tirando Creo yo que Más que nada Por la juventud Este O bueno Obviamente que El físico de un portero De 39 años No es lo mismo Que uno de 28 Pero igual Por ahí Salía Nopper Como línea Defensiva de 3 Salía Ake Van Dijk Y Matthijs Delijk La verdad Una línea defensiva Increíble La de Holanda Pero bueno Después por la lateral izquierda Blind Y por el otro Don Frist Del Ajax Si no me No Del Claro No Esperante A ver si me acuerdo Del Inter Del Inter Del Inter De Milán Don Frist Como Como en el mediocampo Salía Cap Gakpo Y Frankie de Jong Cap Cap Que Que tiene 23 añitos Y que ha marcado Su primer gol en un mundial El día de hoy Después un poco más adelantado Berwist Y Como doble punta Se estaba Este Jansen Y Berhium Muy raro La verdad Muy raro Conocen estos nombres Pero bueno Ya se conocía Que Depay No iba a arrancar De lleno Ya que no tenía Mucho ritmo de competición Se sabía De antemano Pues porque No tenía muchas oportunidades En la Barcelona No había cogido El suficiente ritmo de competición Arrancó Bueno Arrancó no Ya entró por el segundo tiempo Ya viendo un poco Cómo se le dificultaba El partido a Holanda Y la verdad Y la verdad es que Entró por el 62 Ya Para buscar Este Pues la victoria Pero como dije Victoria la verdad Bastante sufrida El primer Hubo diferentes ocasiones Por diferentes Por diferentes Por diferentes Ay perdón 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 Que me ator Que me ator Que estoy hablando muy rápido Y estoy hablando muy seguido Como dije Bastante sufrido La verdad El primer tiempo Un poco calmado Y en el segundo Ya ocasiones para ambos Más que nada Para Senegal Senegal Le estaba llegando Mucho más que Países Bajos Países Bajos Nada más que había disparado Una vez a puerta Hasta el minuto 84 En el que Un pasezón De Frankie de Jong Servía a Bacop Que pues Definía Y marcaba El 8 Oye el 8 En el 84 Marcaba el 1-0 Para Países Bajos Ya es ilegal Ya pues un poco Subiendo para arriba Tirando a la épica Se venía la contra Y pues Calasen En el 99 No sé por qué Están añadiendo Bastante tiempo En estos Partidos Pero bueno Marcaba el 2-0 La verdad Y bueno Partido bastante Sufrido para Países Bajos Creo yo que esto es lo que Tiene que analizar Mucho Ecuador Que tanto Senegal Lo puede Cerrar muy bien Como también Que Países Bajos Es un equipo Al que le puede complicar Las cosas Ya se le complicó La cosa Contra un equipo De Senegal Que obviamente Es un equipazo Pero A ver Colectivamente Podemos decir que Países Bajos Es más que Senegal Y ojo Que no están Y eso Que estaban sin Sadio Mane Imagínate Todo Sadio Mane En un partido Tan trabado En el que Él pues Con una individualidad Puede resolver Estos partidos Así que bueno 0-2 Vamos a decirles Un poco de lo que va El grupo A El grupo A va Primero Países Bajos Con 3 Con 3 puntos Segundo Va Ecuador Con 3 puntos Tercero Va Senegal Con 0 puntos Y último Qatar Con 0 puntos También Así que bueno Pasamos a hablar Del último partido Del día Que se disfrutó Yo lo estaba viendo Mientras que almorzaba Así que bueno 1-1 Empatar Estados Unidos Contra Gales Un partido La verdad Bastante Creo yo Igualado También Sin muchas oportunidades De gol Pero la verdad Yo a quien vi Mejor jugar Este partido Es Estados Unidos Es cierto Que tiraba mucho O sea Se inventaba Bastantes buenas jugadas Bastantes triangulaciones Bastantes revoluciones Muy buenas Por parte de los estadounidenses Y bueno La verdad es que yo Cuando Timo TV Pues marcó el gol Dije bueno Esto ya está resuelto Para Estados Unidos Pronto caerá el segundo Y ya se liquidará esto Pues no Pues no Pues Estados Unidos A lo mejor No sé que le pasó Que ya no lo quise intentar más No disparó ni una vez más A puerta Solamente El único disparo que tuvo Fue ante Ante Bueno pues El del gol Y ¿Qué pasa? Que cuando Dejas viva A una selección europea Que como Gales Más que nada Que ya sabemos Lo que ellos Como cuántas veces Ellos nos han sorprendido Pues pasa esto Bueno Como dije Timothy Weah Tras un pasesón De Pulisic Marcaba el primero Gran definición Del chico Del chico De 21 años Que está jugando Bueno De 22 años Ha cumplido hace poco Que está jugando en el Lille Bueno la verdad Muy buena definición Creo que no va ningún gol De la temporada Pues no Pues está guardando los goles Para el Mundial Como Ener Valencia El día de ayer Así que bueno Como dije Después en el 82 Derribo Para Para este Gareth Bale Le derribaban a Gareth Bale Dentro del área Y Tenía para hacer Historia El Cuatricampeón De Champions League Tenía para hacer historia Gareth Bale Se paraba Frente del arquero Y gol Gol Golazo La verdad Golazo De Gareth Bale Casi por ahí Creo que la rozó El arquero Pero sin más La pateó bastante fuerte Algo esquinado Para el lado derecho Y Pues Metía el gol Gareth Bale Su primer gol En un Mundial En su debut Mundialista Y el primer gol De Gales Luego de no sé Cuántos años Sin ir a un Mundial Más de 50 O 70 años Sin ir a un Mundial La verdad Y la verdad Bastante feliz Por Gareth Bale Que la verdad Es que si le hubiera gustado Más el fútbol Si se hubiera dedicado Más el fútbol Que pues Al golf O a otras cosas Extradeportivas Creo yo que hubiera sido De los mejores jugadores De la historia Sin duda Porque tiene para ello Y pues Es el mejor jugador El mejor jugador Gales De la historia Sin ninguna duda Ya ha llevado Su selección En unas semifinales Ya clasificó Bueno algo histórico Era que clasificó A su selección A una Eurocopa Después hizo llegar Hasta semifinales Hizo una buena Eurocopa La última Eurocopa De 2021 Ya clasificó A su selección A un Mundial Luego de no sé Cuántos años Y ahora pues Acaba de marcar Su primer gol En un Mundial Y bueno La verdad Le creo yo Que empates Ahora victoria Para Gales Que es cierto Que se ha dificultado Bastante este partido Cuando llegaba Pues tenía oportunidades Pero bueno Creo yo que Creo yo que El grupo se decidía En este partido Y ahora Creo yo que Se va a decidir En quien le meta Más goles A Irán Eso es lo que toca Eso es lo que le va a tocar A estos dos equipos Así que bueno chicos Que les pareció Estos tres partidazos En el Mundial El día de hoy Tuvimos como 12 goles La verdad 12 goles En tres partidos La verdad que bonita manera De iniciar Este Mundial Como dije Ya Estaré subiendo Videos extra Aparte de los resultados De algunos datos Por ahí Del Mundial O cosas así Más que nada Para darle un poco Más de sabor A este contenido Y bueno La verdad Muy feliz La verdad Muy emocionado De lo que vaya a ser Este Mundial Y ha arrancado De la mejor manera Muchas gracias También por todo el apoyo Espero que les haya gustado Este video Recuerden dejar su tremendo Like Suscribirse Y bueno chicos Así que nada más Que decir Espero que les haya gustado Bastante este video Siguen disfrutando Del Mundial Siguen disfrutando De este Mundial Del último Mundial De Leo Messi Que el día de mañana Va a jugar A las 5 de la mañana Ahora Pero bueno Voy a tener que amanecer Hermano Para ver a Leo No jodas Así que bueno chicos Como dije Espero que les haya gustado Suscríbanse Para los 400 Suscriptores Dejen su tremendo Like Y bueno chicos Conmigo será Hasta la próxima Un saludo Y disfruten Del Mundial Por favor Que es el último De Leo Y de Cristiano Ronaldo Vaya partidazos Que nos dieron El día de hoy Las elecciones Así que bueno chicos Nos vemos Que nos vemos